El señor Quintana estaba, pero se sentó, como es una práctica... Ya, en nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Muchas gracias a nuestros invitados y quiero ofrecerle la palabra al secretario para que pueda dar lectura a la cuenta. Gracias, señora Presidenta. En materia de cuenta, ingresó la semana del 16 de mayo un proyecto de ley que tiene por objeto modificar la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligación que todos los establecimientos educacionales con financiamiento público sean de carácter mixto. Luego, también se recibió en esa semana un documento de la Comisión de Régimen Interior del Senado en el cual solicita que se consulte a cada uno de los integrantes de cada comisión con el objeto de que resuelvan o se pronuncien respecto a la necesidad e importancia de autorizar la transmisión de las sesiones ya sea vía televisión del Senado o streaming, lo que también ha sido consultado por otras comisiones. Y luego del administrador y gestor cultural, el señor Héctor Ramírez, mientras cual remite invitación para los miembros de esta comisión para asistir al evento musical folclórico más importante que se realiza en la comuna de Ex Barrancas, actual Lo Prado, Sobronada y Pugahuel, el día sábado 1 de septiembre del año en curso en el Teatro Mundo Mágico de Lo Prado. Y luego dar a conocer también las excusas que expresaron los invitados a esta sesión que fueron los abogados Javier Couso y Luis Cordero. En el caso del primero, lamenta no poder asistir, don Javier Couso, debido a compromisos académicos tomados con anticipación y en el caso del profesor Cordero, señala que junto con agradecer la invitación, en su concepto el proyecto abarca materias de política educacional que no son de su competencia, por lo cual se excusa asistir a esta sesión. Eso será, Presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Senador Quintana. Presidenta, sobre la cuenta, bueno, se ha señalado recién del ingreso del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación para establecer la obligación que todos los establecimientos educacionales con financiamiento público sean de grato del mixto. Esto no es una discusión solo a partir de la agenda, ¿no es cierto?, de género, ¿no es cierto?, y de las movilizaciones. Este es un tema que nosotros hemos venido planteando desde el proyecto de inclusión hace tres años atrás y por tal razón, Presidenta, yo pediría que al Senado le hace bien también una discusión de estas características poder ponerlo en votación durante la semana en general, sin perjuicio a todas las invitaciones que habrá que hacer. De hecho, estamos generando un espacio también de diálogo con algunos actores vinculados a los establecimientos educacionales que podrían hacer ese tránsito, digamos, durante la semana y ver si es posible ponerlo en votación en general, Presidenta, el próximo miércoles. Muchas gracias, Senador. Como no tenemos la cantidad, el mínimo establecido para tomar acuerdos, al menos quiero manifestar mi disposición para aquello, pero dejémoslo pendiente para tomar el acuerdo cuando se cumpla el quórum. Yo quisiera sobre la cuenta señalar que en el marco de la transparencia y de acercar a la ciudadanía las discusiones que hoy se dan en el Parlamento, es de vital importancia en que entreguemos todas esas facilidades y que, por lo tanto, la transmisión vía televisión del Senado o streaming es muy importante para aquello y por eso que esta sesión está siendo televisada y además, hasta ahora salvo una, todas han sido televisadas y nos parece que es una buena práctica en que todas las comisiones puedan tener y puedan contar con el soporte técnico para poder hacer de esta una práctica permanente. No es que tengamos que solicitar la autorización para que se puedan televisar, sino que solo en casos justificados y cuando la situación así lo amerite, no pueda ser televisado. Entonces, en ese sentido, también para dejarlo, tomar el acuerdo al referéndum cuando tengamos quórum, solicitar primero responder a la Comisión de Régimen Interno del Senado, que nos parece de la mayor importancia en que todas las comisiones y obviamente la de educación pueda ser televisada, pero de la misma forma solicitar que pueda colocar dentro de las prioridades la sala que habitualmente trabaja la comisión de educación para que pueda estar dotada del equipamiento y de la infraestructura adecuada para ser televisada y así evitemos los desplazamientos a otros lugares como la sala de sesiones o la biblioteca del Congreso, que es la que hemos estado usando regularmente con estos fines. Y lo digo porque también esta decisión altera el normal funcionamiento de la biblioteca del Congreso, toda vez que durante prácticamente toda la mañana del día miércoles es destinada para el uso exclusivo de la comisión de educación alterando el normal funcionamiento, no solo de las personas que habitualmente trabajan en la biblioteca, sino también para el objeto que fue hecho en donde se restringen las visitas de los miembros de la comunidad. Entonces, junto con manifestar todo nuestro apoyo y respaldo a esta iniciativa, solicitar también que se prioricen los recursos para poder tener el equipamiento adecuado. Si no hay más sobre el tema, queremos también reiterar nuestros agradecimientos a los invitados y queremos partir por la presentación del señor Ricardo Paredes, rector de Duoc Universidad Católica, con el propósito de continuar el estudio en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el título quinto de la ley de educación superior. El boletín para aquellos que están siguiendo esta transmisión es el 11.687-04 y ya hemos tenido en sesiones anteriores también a otros representantes de centros de formación técnica, pero es para los miembros de esta comisión muy importante escuchar hoy día la posición frente a este proyecto de una institución como lo es Duoc Universidad Católica. Así es que, rector, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Esta presentación es exactamente sobre el proyecto de ley de gratuidad que extiende al séptimo desil la gratuidad. Quería señalar primeramente que la posición inicial nuestra fue bastante crítica, principalmente por la discriminación que se produjo el año 2016 en contra de los estudiantes de educación superior técnico-profesional en gratuidad. El 2017 fue el primer año que entramos a gratuidad. Tuvimos 35.727 alumnos, un 36% de la matrícula, y el 2018, 52.637 alumnos, un 51% de la matrícula. El 2017 tuvimos una brecha de 1.300 millones por una brecha pequeñita entre el aporte estatal por matrícula y nuestro arancel, pero aplicada a un número tan grande de alumnos da una cifra bastante grande y el 2018 proyectamos que llegue a ser 1.800 millones. También quiero decir que implementamos en Duoc un sistema de admisión por transparencia, o sea, en el contexto de gratuidad, cuando prevemos una gran cantidad de alumnos llegando ahí, queríamos por transparencia, de hecho eso lo recoge el proyecto, la ley actual, la ley que está en el trámite, en el trámite de promulgación, claro, gracias. Tenemos un sistema de admisión que trata de evitar esto de que sea por orden de llegada quien es aceptado, particularmente en un contexto que previmos, como señalé, que íbamos a tener un exceso de alumnos con ganas de estudiar. Y este es un sistema que si bien está iniciado, demuestra que inclusión y retención de alumnos no se contraponen, si se diseña bien. Por último, de contexto, nuestros estudios preliminares sugieren que la gratuidad y el sistema de admisión ha incidido positivamente en la retención, lo que es muy importante en este sector. Ahora, ¿qué pasa con este proyecto que extiende la gratuidad al séptimo desil? Valoramos en primer lugar el mensaje en favor de la educación superior técnico-profesional como un sector postergado. Yo creo que eso es un elemento bien importante y que es un sector que es esencial para el desarrollo del país. Ahora, hay matices para un conjunto de otros argumentos que se han dado. En primer lugar, esta idea de que de esta forma entregando más recursos a este sector se va a equilibrar este desajuste, este desequilibrio que existe entre los recursos aportados al sector universitario, a los alumnos de universidades y al mundo técnico-profesional. Creemos que es un argumento falaz en el sentido que el aporte por estudiante no mejora, sino que más bien cae. O sea, porque hay más recursos, pero hay muchos más estudiantes también. Entonces, no es cierto que… en el total hay más recursos, pero hay recursos por estudiantes que es lo que puedan hacer una diferencia, no mejoran. Bueno, esta idea de que esta gratuidad, que es bueno aplicar solo al sector técnico-profesional porque ahí se concentran los estudiantes más vulnerables, también es un argumento para matizar mucho porque si bien es cierto eso es correcto, hay instrumentos directos que pueden identificar dónde están los alumnos más vulnerables, sea en el sector técnico-profesional o sea, al sector universitario, sea donde sea. No es necesario, digamos, apuntar a un sector pudiendo identificarlo individualmente. También este argumento de que hay una clara necesidad de técnicos y profesionales por sobre universitarios, nosotros compartimos con eso, pero no es una verdad a rajatabla. Hay, diríamos nosotros, una mayor necesidad, pero hay sectores, hay técnicos y profesionales que abundan y sobran y hay universitarios que faltan. Podríamos decir que es una verdad global, pero no es una verdad, digamos, uno a uno. Y, por último, que dejar fuera alumnos de universidades que asisten a carreras técnicas efectivamente puede ser discriminatorio y aquí entro más en un segundo. La educación superior técnico-profesional y la universidad hay que entender esto y aquí va nuestro argumento. Hoy día y hasta hace muy poco ha existido una concepción bastante colonial de la educación técnico-profesional en el sentido de decir que la educación técnica es manual de como segundo orden de menor categoría y la educación universitaria intelectual. Esa es una cosa que viene de la colonia en Chile. Ahora, eso ha tenido varias consecuencias. Una de ellas es esta idea, entre comillas, una idea más que viene del derecho, pero que ha sido aplicada acá, de que quién puede más puede menos. La idea de que si alguien enseña en la universidad, con mayor razón puede hacerlo en el mundo técnico-profesional y eso es una idea equivocada y muy dañina. Esto ha tenido consecuencias hasta hoy día, con menor financiamiento por estudiante en carreras técnicas, aproximadamente un tercio. Distorsiona los currículum del mundo técnico-profesional y universitario, los distorsiona en el sentido de que cuando uno observa que un tipo de educación es más que otra, los currículums se distorsionan para que todo apunte a lo universitario. Hoy día tenemos universidades que reconocen tres años y medio de las carreras técnicas y con dos años más le dan licenciatura y entonces eso distorsiona el currículum de lo técnico y de lo universitario y nosotros creemos que es un error. Y por último, este concepto de quién puede más puede menos, deja un nicho universitario dentro de universidades sin control de calidad de carreras técnicas. Eso es bien importante. Ya voy a explicar bien por qué. Creemos que la visión adecuada, nuestra visión no es completamente consensuada, pero es una visión que no solo tenemos nosotros, sino que creemos que de las lecciones de Europa, de los países más prósperos en esto, es que observan al mundo técnico-profesional como un camino en sí mismo, un camino completo. Eso no quita que pueda haber articulación y cambios, pero que es un camino en sí mismo, no es un peldaño para pasar a la universidad. Cuando uno lo observa como un peldaño, hace mal. La educación superior técnico-profesional está fundamentalmente orientada a entregar competencias en contraposición a contenidos. El aprendizaje es en ambientes mucho más prácticos. Y, por último, no es más barata que la educación universitaria cuando se piensa bien. Estoy descontando posiblemente lo carísimo que es la investigación en las universidades que investigan. Aquí quiero mostrarles simplemente partes de tres fotos sobre el ambiente de aprendizaje en la USACH. Esto es USACH, Universidad de Chile, tomado de sus páginas web, salas de clase y el DUOC. Uno diría no es muy distinta una de otra. La primera USACH, DUOC y abajo Universidad de Chile, parecida. Pero cuando uno mete ambientes de aprendizaje en modelos por competencia, tiene que tener talleres muy caros. Quiero contarles de forma casi anecdótica, pero nosotros inauguramos hace un mes, dos meses, la sede de Melipilla, donde el taller de mecánica tiene un Audi último modelo. Y no es porque uno quiera tener un auto bonito ahí, es simplemente porque nuestros alumnos van a salir a arreglar esos autos eléctricos. Y no están comprados al precio de los Audi que uno podría comprar al por mayor ahí, porque son autos acondicionados, especiales, para que uno pueda mirar el motor, el funcionamiento. Entonces, quiero decir que es una formación cara si se hace bien. Ahí tenemos en la Escuela de Salud fantomas para laboratorio, digamos, tratamiento de salud con fantomas que permiten, digamos, hacer prácticas. Todo eso es caro. Ahora, ¿qué pasa con la educación técnico-profesional en universidades? El 9% de la matrícula, casi el 10, está en universidades. Hay 8 universidades que superan el 30% de la matrícula y 2 que superan el 50%. O sea, es un tema importante para algunas universidades. El tamaño, la profundidad, cuánto se enseña ahí, no está relacionado con la acreditación. Y la acreditación de las universidades se hace como universidades. No se evalúan los laboratorios técnicos, la formación por competencia, nada. Se evalúa mucho más la publicación de paper CC, por decirlo de alguna forma. Cosa que poco o nada tiene que ver con la formación técnico-profesional. La empleabilidad de las carreras técnico-profesional dictadas por universidades. Ahí hay como una función de distribución. Hay universidades que lo hacen muy remal. Otras que lo hacen bastante bien. Y no muy distinto a la distribución de empleabilidad por carreras técnico-profesional dictadas por CFT e IP. Hay varianza, hay de lo bueno y de lo malo. La empleabilidad por los egresados del primer semestre en el sistema técnico-profesional es muy variada también. O sea, aquí hay una varianza enorme que yo creo que cualquier modificación o ley tiene que considerar. Recuerden ustedes que mirar acreditación y punto es una forma de mirar muy grueso para el detalle que existe. Cuando decimos faltan técnicos y tenemos carreras técnicas que tienen empleabilidad de menos del 30%, esos técnicos, diría yo, no faltan. A modo de conclusión, en primer lugar, la idea de que existe una dominancia del quehacer de universidades sobre el sector técnico-profesional es obsoleta y es dañina. Ya mencionaba por el tema de los currículums, que yo creo que eso es lo más grave. Cuando una institución TP se orienta para hacer un peldaño de lo universitario, no está formando en TP. Los requerimientos y necesidades del mundo técnico-profesional son distintos a lo universitario. Hay enorme varianza y traslape en resultados de instituciones y por eso es tan importante mirar aquí con lupa y con cuidado. La acreditación técnico-profesional tiene un sentido práctico y distinto a la universitaria. Eso yo quiero enfatizar bastante porque hoy día, con este criterio de quien puede más puede menos, hay universidades que están acreditadas como universitaria y tengo la convicción de que lo hacen muy mal como técnico-profesional. Si existe discriminación en esta ley, yo no soy abogado y no lo podría decir. Pero sí puedo señalar que un requerimiento, que el requerimiento de estar acreditado como institución de educación técnica, a mí no me parece arbitrario. O sea, si uno hiciera una separación aquí, así sabe que yo voy a privilegiar instituciones que, como institución de educación superior técnico-profesional está acreditada, esas las voy a permitir y si no está acreditada como técnico-profesional no lo voy a permitir. No sé si se puede legalmente o no, pero me parece conceptualmente que va, puede tener lógica. Y por último, desafíos mayores, más exigencia en acreditación, lo que recoge la ley. Exigir acreditación TP, si se forma en TP, eso no lo recoge la ley, pero yo creo que sería bueno pensarlo. Es muy importante terminar con discriminación a títulos TP para que haya coherencia entre las distintas leyes, en los distintos discursos, con lo que hacemos. Por último, hoy día hay una cantidad de requisitos para entrar a trabajar al sector público que exigen, por ejemplo, carreras de al menos 10 semestres. Cuando uno tiene eso, está diciendo, usted, sector TP, alargue su carrera. Qué absurdo, no tiene mucho sentido. Está orientando al sector universitario. Y por último, concebir esto como un camino propio, un camino en sí mismo, permitiría que hoy día jóvenes accedan, que no se requiera licenciatura, no se requiera un título universitario para que jóvenes que entran al mundo TP hagan posgrados tecnológicos propios de su disciplina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ricardo Paredes, rector de DUOC-UC. Vamos a invitar ahora a don Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, y luego haremos las consultas antes de pasar a la segunda etapa de esta comisión. Le ofrecemos la palabra al director ejecutivo de Acción Educar. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio agradecer a la comisión por la invitación. En esta presentación vamos a concentrarnos específicamente en el proyecto de ley en discusión, más que entrar en otras materias. La verdad es que es importante entender que el contexto del normativo de la educación superior está en el borde de un cambio muy relevante, podríamos decir casi revolucionario. Se alteran sustancialmente las bases y los principios sobre los cuales se rige y por lo tanto no sabemos específicamente muy bien cómo va a reaccionar el sistema, cómo ciertos indicadores de calidad, cómo la cobertura, la sustentabilidad financiera del sistema va a afectarse en razón de la implementación de esta ley. Y por lo tanto entrar a su modificación nos parece que es algo en términos de política pública arriesgado. Lo que sabemos hasta el minuto es que la ley de educación superior, debido principalmente a la regulación de aranceles de los deciles no beneficiados durante la transición hacia la gratuidad universal, generará déficit muy importante en institucionales, que estimamos, una estimación que hicimos nosotros podría llegar a los 68 mil millones sumados. Esto debido principalmente a la fijación de precios como método de financiamiento de la gratuidad. Asimismo, análisis previos del texto que finalmente fue aprobado permiten concluir que la implementación del nuevo sistema de acreditación no fue coordinada de manera razonable y hoy día la verdad es que es muy difícil ver cómo se va a poder aplicar ese nuevo sistema en los plazos que se determinaron. No hay un cuestionamiento aquí del nuevo sistema, sino de los plazos que establece la norma. Y por lo tanto tampoco sabemos si va a ser necesario aún hacer modificaciones a la muy futura ley para asegurar su implementación de manera lo menos dañina posible. Y finalmente, dentro de este panorama en que tenemos que entender este proyecto es que la progresión de la gratuidad, si bien nosotros lo hemos manifestado varias veces en esta misma comisión en contra de esa política, lo que la ley determina es que esa política tiene una lógica de avance. Y esa lógica de avance está dada por la razón entre dos indicadores, que son los ingresos fiscales y el crecimiento económico. Y por lo tanto llama la atención entrar a regular de manera diferente para ciertos grupos el alcance de esos beneficios cuando ya están regulados de manera general en la norma que estructura el sistema. Eso como contexto. ¿Qué deficiencias vemos nosotros en este proyecto de ley? El primero es más bien conceptual y político. Es un proyecto que insiste en la universalización del financiamiento a la educación superior en lugar de focalizar los esfuerzos de la política pública en quienes más lo necesitan. La auditoría, este es un dato fuera de lo que compete este proyecto, pero creo que es importante recordarlo. Una auditoría realizada por el gobierno al Sename mostró que básicamente la deserción de los niños del Sename alcanza el 36%. Eso es varias decenas de veces lo que la deserción del sistema de los niños, no del Sename. Y ese tipo de datos son independientes de si uno cree en los derechos sociales o en la política focalizada. Este tipo de datos llaman directo a esfuerzos focalizados y hacen pensar que concentrarse en este desil, o en el, podríamos decirlo, en parte el 40% más rico de la población no es la opción de política pública más adecuada. También este proyecto amplía la fijación de precios, lo que implica ampliar los problemas derivados de este, que ya conocemos por la política de gratuidad por glosa presupuestaria. afecta la diversidad del sistema, en tanto su financiamiento queda con un techo prefijado y regulado, y la autonomía, en el sentido que pertenecer a ser parte de la política de gratuidad impide que las universidades puedan regular su propia progresión en el tiempo en términos de financiamiento, dado que no manejan ni el precio ni la matrícula, ambas reguladas por la ley. Y algo que, bueno, además, el hecho que esta política, o sea, todas las críticas que uno puede hacerle a la política de gratuidad del primero al quinto o del primero al sexto desil, son aún más graves cuando las expandimos al séptimo desil. Otro gran gratuidad a este grupo disminuye aún en mayor medida la inversión privada en educación. Estamos hablando que en gran parte del primero al sexto desil se estaban reemplazando becas y créditos que el Estado ya otorgaba, eran estudiantes que sin duda pagaban, y sin duda eso significaba un costo significativo para sus familias, pero en este nivel, ya llegando al séptimo desil, estamos perdiendo inversión privada valiosa y que las familias estaban dispuestas a otorgar en una condición que podemos decir diferente a las del primero al quinto desil. Y, por supuesto, en su conjunto, la regresividad de la política, es decir, la tendencia a beneficiar en mayor medida a quienes menos lo necesitan, se profundiza. De una manera de decirlo, la gratuidad, los problemas que nosotros vemos en la política de gratuidad se profundizan a medida que aumenta la progresión y, por lo tanto, esto cae en ese análisis. Y el último punto de las deficiencias que nos gustaría hacer ver es que, como bien detalló el rector en la presentación precedente, las instituciones, a ver, en general, las instituciones técnicas tienen menos problemas de déficit, dado que la brecha entre el arancel regulado y el arancel real es menor, porque, dada la forma y el mercado al cual se fijó esta educación, tienden a haber menos subsidios cruzados y, por lo tanto, se financia casi solamente la docencia en la mayoría de las instituciones, lo cual hace el modelo de gratuidad por costos de docencia más razonable y menos nocivo. Sin embargo, existen instituciones que son, sin ninguna sorpresa, las de mayor calidad, que presentan déficit. En el fondo, que las diferencias entre el precio que el Estado está dispuesto a pagar y el costo que ese proyecto efectivamente tiene por alumno es diferente y no quisiéramos ver en nuestras instituciones de mayor calidad una pérdida de autonomía, una pérdida de flexibilidad, una pérdida de calidad por implementarse en esta política. Y, además, al subir de DECIL, estamos afectando una fuente de ingreso relevante para la institución. Pensemos que si una institución que está, TP, que está en gratuidad, con la ley promulgada, tendría sus ingresos por alumnos del séptimo DECIL, sería arancel regulado más 40%. Y esta disposición implica que recibe solo arancel regulado. O sea, ya es 40% menos por alumno del séptimo DECIL de cómo esta universidad armó su planificación estratégica o su presupuesto el año pasado. Es, sin duda, un problema. También el proyecto nos lleva a preguntarnos cuál es el problema que aquí se quiere resolver con este proyecto. Y la verdad es que, si hablamos de la priorización política de la educación TP, efectivamente el proyecto es positivo, en el sentido que, al dar gratuidad a sectores de mayor ingreso, se fomenta la inclusión, se disminuye la segregación, o debería tender a disminuirse la segregación, al hacer más atractivo para alumnos de mayor ingreso entrar a estas instituciones, y en eso lo vemos como algo positivo. ¿Responde a un déficit de ayudas estudiantiles? La verdad es que no. El sistema de becas de la ley de presupuesto otorgó 68 mil millones a las becas Nuevo Milenio 1, 2 y 3, que tienen distintos montos. Y los datos de la Contraloría dicen que en 2016 135 mil personas fueron beneficiadas por las políticas que el Estado, o sea, solamente de la Nuevo Milenio, no estoy incluyendo la Juan Gómez Milla, fueron beneficiados y, por lo tanto, no hay aquí, no se está respondiendo a un déficit en las ayudas estudiantiles para este sector, entonces tampoco podemos entrar por ahí. Responder a un problema de calidad, la verdad es que no, el proyecto de ley es bastante acotado y lo que hace es expandir un método de financiamiento que, si usáramos la hipótesis más beneficiosa a hacer la gratuidad, en términos de calidad es inocuo. No veríamos una pérdida en calidad si tuviéramos la mejor de las voluntades, no es lo que yo creo, pero con la mejor de las voluntades no habría una pérdida, pero tampoco habría una mejora. Y finalmente, las discriminaciones que afectan a los estudiantes IP y CFT no es seguro, o sea, no son enfrentadas por este proyecto, de hecho, se abre una nueva eventual discriminación entre los estudiantes que están en universidades que otorgan carreras técnicas, sin perjuicio a lo que dijo el rector Paredes, que me parece muy razonable, el que otorgue educación TP tiene que estar acreditado en TP, me parece una excelente idea. Pero aquí se establece una discriminación, no sé si arbitraria, eso claramente es materia de constitucionalistas, pero hay una diferencia ahí que es difícil de conceptualizar y de comprender y que tiene que ser, espero, ampliamente discutida. Finalmente, ¿cómo podemos modificar o alterar este proyecto de manera de hacer más justicia para los estudiantes TP y que creemos que es la inspiración más correcta de este proyecto de ley? La verdad es que ampliar la gratuidad va a aportar poco, sobre todo en este decir a equiparar la situación de los estudiantes TP y universitarios, creemos que no está acá, pero hay un problema cultural de mayor envergadura que simplemente el financiamiento para lograr este objetivo. Si tuviéramos que hacer una lista prioritaria de qué hacer respecto a las discriminaciones que sufren los estudiantes TP versus los universitarios, la primera sería solucionar rápidamente los problemas en el sistema de admisión. Es inaceptable que todavía se mantenga, independiente de los esfuerzos puntuales de algunas instituciones para su propia gestión, que persista la PSU como una forma de estimar, aunque sea indirectamente, la calidad o el aprendizaje de los estudiantes o si estos estudiantes son meritorios para tipos de ayudas estudiantiles. Es urgente, algo que quedó claro en la ley, pero se plantea un plazo, no se plantea cuándo, una modificación del sistema de títulos y grados. Un problema que es muy frecuente observarlo es la imposibilidad de continuar estudios de posgrado en universidades para los estudiantes TP. Concuerdo que no tiene que verse como una educación pre-universitaria, son carriles distintos, sin embargo es conocido que a través de los posgrados es posible ir ajustando y orientando una carrera profesional de manera muy relevante y por lo tanto ese tipo de discriminaciones, los estudiantes TP tienen dificultades para matricularse en magíster en universidades, eso es urgente solucionarlo y no es tan complicado. Y finalmente, otra discriminación sentida en el sector TP tiene que ver con el financiamiento institucional. ¿Qué tipo de financiamiento reciben las instituciones para el desarrollo de su proyecto? No medida por su número de estudiantes o su capacidad de otorgar docencia, sino de sus otros bienes públicos que pueden entregar. Y puede ser la investigación, puede ser el emprendimiento, el licenciamiento de tecnología, la innovación, cualquiera que sean los temas que cada proyecto desee desarrollar. Pero es urgente que si queremos asegurar una cierta equidad entre lo que las universidades reciben y lo que los IP y CFT reciben, líneas de financiamiento institucional son también urgentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Y si les parece, vamos a abrir de inmediato la ronda de consultas a nuestros invitados para después dar paso a la segunda parte de esta comisión. ¿Se ofrece la palabra? Senadora, sí. Yo voy a hacer una consulta. Me gustaría preguntarle a ambos cuál fue el grado de participación previa a la presentación de este proyecto de ley, si es que fueron convocados por el Ejecutivo. Yo, a título personal, lamento que no esté el Ejecutivo acá presente, escuchando las presentaciones de ambos, porque creo que desde puntos distintos son muy contributivos al debate. Pero me gustaría preguntarle si es que a lo mejor la ausencia del Ejecutivo es porque ya los había escuchado, ya se había reunido con ustedes previo a la presentación de este proyecto de ley, viniendo además al subsecretario de una de las instituciones que acá ha presentado, como lo es Acción Educar. Así que eso me gustaría, como primera pregunta para ambos. Si bien es cierto, ambos tocaron, el rector Paredes nos planteaba haciendo como un recuerdo histórico de su posición inicial, que había sido muy crítica al proyecto de gratuidad, por la discriminación que se generaba con los estudiantes de los centros de formación técnica. Y si usted se recordará, rector Paredes, nosotros en ese momento también lo señalamos. Y siendo fiel a nuestra convicción, no nos parece razonable que en este proyecto se discrimine hoy día a estudiantes que asisten a universidades a carreras técnicas. Entonces, me gustaría también preguntarle a ambos si es que se pudiera referir en mayor detalle a aquello. Senador Quintana. Sí, la verdad que aquí han surgido cosas bien interesantes que animan... Que animan este debate. Claro, creo que también hubiese sido interesante que el Ejecutivo pudiera escuchar estas dos exposiciones, porque tampoco se advierte un mayor entusiasmo con el proyecto. Acción Educar señala que desde el punto de vista de calidad, que uno quisiera ver, no sé, reflejado en todos los proyectos, en todas las normativas, en las distintas leyes, en lo que fue la reforma en el periodo pasado. Porque a veces, claro, se usa la calidad como un fetiche, pero lo importante es verla plasmada, no sé, en cada una de las iniciativas. Y yo tiendo a compartir lo que decía Acción Educar, en el sentido de que desde el punto de vista de calidad, este proyecto aporta poco, digamos, ni en un sentido ni en otro. Respecto de... Si pudiera profundizar un poco lo que se pierde, también en referencia a lo que plantea Acción Educar, en relación al ingreso privado a las familias, que se pierde en mayor medida al aumentar de desil, claro, porque se señala que bajo el 60% de mayor vulnerabilidad existe un conjunto de mayores apoyos, becas, y por lo tanto aquí la familia probablemente deja de aportar más a la educación. Muchas veces se ha dicho también, casi como una consigna, esto de que hay un mayor compromiso con la educación cuando se paga por ella. El propio representante Duboc señala que la gratuidad finalmente, dentro de las cosas positivas que ha traído, es una mayor retención. Y entiendo que eso está bastante demostrado ya, que un estudiante con gratuidad deserta menos que un estudiante sin ella. Don Ricardo Paredes, no solo respecto de la gratuidad, manifestaba mayores dudas en un comienzo, sino que también yo quise recordar una carta suya, don Ricardo, al Mercurio, el 25 de noviembre del año recién pasado, donde usted señala algo, con lo cual yo por lo menos estoy bastante de acuerdo, que profundizar la gratuidad en el sector técnico-profesional era una política, bueno, los términos son bien duros, dañina, que a un alumno del séptimo de CIL que quiere estudiar en una universidad no debe encaminársele a una institución técnico-profesional pues sería clasista y le pone el rótulo de educación para los pobres y no para el futuro de Chile como debiese ser el análisis. Si pudiera profundizar un poquito más en eso, yo también tiendo a pensar de que de alguna manera encaminársele a tomar una decisión es algo con lo cual nos vamos a encontrar y eso va a traer consecuencias, si pudiera referirse un poco a eso. Gracias, Presidenta. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. A ver, convocados previamente por el Ejecutivo para este caso, no, no tocamos, yo creo que el proyecto es bastante simple, así no requiere mucha, tal vez no podría haber aportado demasiado sobre lo que ya ha estado dicho, pero la respuesta es no. Si es discriminatorio contra carreras técnicas dictadas por universidad, yo creo que sí puede ser discriminatorio contra los alumnos. Ahora, como decía en mi exposición, si es una discriminación arbitraria y totalmente dañina o algo dañina, tengo dudas por lo que mencionaba, de que el hecho de estar, o sea, de que haya una diferenciación en términos de que aquí yo estoy favoreciendo alumnos que siguen carreras técnicas dictadas por instituciones acreditadas en lo técnico, me parece positivo. Cuando uno hace cierta, digamos, permite que alumnos que siguen carreras técnicas en universidades por haber sido acreditadas en universidades está incurriendo en ese error que mencionaba, de quien puede más, puede menos, y yo creo que ese es un gran error. Ahora, si a mí me entusiasma el proyecto, la verdad es que, como decía en la carta, estaba bien poco entusiasmado con la idea, que es una idea que viene del momento de campaña, de campaña, o sea, esto es previo a que se resolviera la segunda vuelta. Y la verdad es que el propósito y la fuerza de esa carta tiene que ver sobre todo con una aprehensión, con dos aprehensiones que están mencionadas ahí. Una es el clasismo y el clasismo que puede implicar decir, mire, aquí vamos a atacar a los jóvenes más vulnerables y ellos se concentran necesariamente ahí. Eso no es más así, eso pudo ser en los años 60, en los años 70. Hoy día la educación técnico-profesional es una alternativa de los jóvenes, de hecho, más de la mitad de los chilenos, de los jóvenes chilenos que acceden a la educación superior van por la educación técnico-profesional y no me gustaba ese rótulo, ese es un primer concepto, teniendo sobre todo instrumentos directos. Y lo segundo, que creo que es muy importante, esta idea tan generalista de decir, mire, faltan, la educación técnica es buena, es necesaria y uno sabe realmente que dentro del mundo técnico-profesional hay instituciones que son muy buenas, otras que son muy malas, hay instituciones que tienen alta empleabilidad y otras que tienen baja empleabilidad y creo yo que comprarnos a futuro, o sea, si estamos en 20 años más o en 10 años más, con una masa de jóvenes desempleados, sin trabajo, o sea, frustrados por lo que hicimos hoy día, creo que sería un error. Ahora, creo yo que en ese momento, cuando hice la carta, al menos el requisito de los cuatro años de acreditación no estaba, entonces me parecía que al menos tenía que haber cuatro años, y yo creo que eso matiza en algo. Por último, quería decir que, no por último, dos cositas más, que realmente como economista yo me he visto sorprendido y a veces muy bueno tener evidencia que va contra la intuición, pero toda la intuición de cualquier economista y la mía también, de que aquí se iba a dar gratuidad y por lo tanto la deserción iba a explotar, iba a aumentar mucho, es una hipótesis súper razonable, que las cosas no han sido así, más bien han sido lo contrario, sin que entremos todavía, si está completamente demostrado eso, pero los datos sugieren, más bien al revés, que la deserción ha caído, que los alumnos que entran en gratuidad toman muy en serio esto, se la juegan muy, muy fuertemente por eso, les hace muy bien, a las personas les es muy valorable, contrario a las hipótesis y a los números que hemos calculado, porque si uno compara el beneficio, por lo menos para el DUOC, el beneficio que le da la gratuidad respecto de ser beneficiario de becas más crédito, no es tan grande. Si un beneficiario de becas y crédito del DUOC tendría que pagar una cuota mensual de 8 mil pesos, en el peor de los casos. Entonces, no es tan grande, pero aún así, aún así, contra todo ese pronóstico e hipótesis, los datos nos dicen que los alumnos que entran en gratuidad están más contentos, están más fidelizados, tienen sustancial mayor retención, y es una cosa buena, una buena noticia. Por último, creo yo que en definitiva, en concreto, si a mí me hacen plantear hoy día, si esto es completamente discriminatorio, yo diría que no, que tiene alguna lógica, de hecho, hoy día algunas becas del Nuevo Milenio tienen la misma discriminación entre lo técnico profesional y lo universitario, como había otras becas que tienen para universitarios y no técnico profesional. Y eso sí diría que para el futuro tenemos que poner doble atención en el tipo de instituciones que van a ser beneficiarias de gratuidad, indirectamente, tipos de carrera, etcétera. Eso es. Muchas gracias. Daniel Rodríguez. Gracias, Presidenta. Respecto a haber sido convocado, no, y yo creo que es por la misma razón que señala el Rector, era un proyecto bastante específico y más allá del debate de detalles, no sé en qué mucho habríamos podido aportar. Respecto a lo que señaló el senador Quintana, por su intermedio, Presidenta, respecto a la calidad, efectivamente no es un proyecto que aporte a la calidad, no es un proyecto enfocado a esa materia y creemos que en eso es bastante sano ser transparente, que no es un proyecto para ese objetivo y no debiera pretenderlo tampoco. Respecto al entusiasmo, la verdad es que me atrevo a refrasear al senador Quintana, la verdad es que la pregunta debe ser cómo no estoy deprimido, pero la verdad es que prefiero hablarlo en otro momento. Respecto al aporte de la familia, la verdad es que mi intención no era especificar que el hecho de contribuir financieramente a la educación generara más o menor compromiso, la verdad es que no estoy al tanto de estudios que prueben eso, no me parece tampoco en rigor demasiado relevante. Lo que yo me refería era algo más bien de sistema. Ningún sistema de educación superior razonable y menos mixto como el nuestro debiera prescindir totalmente de la inversión privada. Mi manera de ver las cosas, desde la que tratamos de construir, desde Acción Educar, es que esto sea mixto y ojalá con el mayor volumen de inversión privada posible. El diseño de la gratuidad prohíbe la inversión privada. La hace, en términos conceptuales, la hace prácticamente un delito y en términos prácticos la hace imposible, la prohíbe. Y lo que yo trataba de argumentar era que a medida que la gratuidad se expande hace a decirles que tienen por definición misma mayor capacidad de pago, lo que hacemos es prescindir de recursos que vienen de personas que están en mayor o en mejor pie para entregarlos. Y por lo tanto debiéramos priorizar a quienes no están en situación de entregar esos recursos versus los que estarían en mejor situación para aportarlos. Necesitamos los recursos privados, los recursos de las familias. Las familias están dispuestas a entregarlos y por lo tanto eso es lo que yo quería decir cuando se van perdiendo. Y la verdad es que este DECIL la verdad es que es el último salvavidas. Las becas Nuevo Milenio, la mayoría de las becas entregadas por el presupuesto llegan hasta el DECIL 7. Si llegase a avanzarse aún en gratuidad se requeriría no trasladar recursos de un instrumento a otro, sino recursos frescos del Estado que irían a financiar a familias del 80% más rico, donde el argumento que creo haber tratado de explicar se hace aún más patente. Eso era mi punto. Respecto a la deserción o a que la gratuidad tiene mejores índices de deserción a pesar de tener formas de financiamiento relativamente similares, creo que hay que tener mucho cuidado respecto a ese indicador. Sabemos que la deserción ocurre por distintas razones, pero también sabemos que los estudiantes hacen evaluaciones respecto a su posibilidad de terminar la carrera. La verdadera medida de la deserción va a ser en cinco años más. Cuando la primera cohorte que entró completamente con gratuidad tenga que graduarse y un porcentaje que sabemos que va a ser alto va a tener que recurrir a otros instrumentos de financiamiento puesto que la gratuidad no le va a otorgar ayuda más allá de la duración formal de la carrera. Y ahí es probable que veamos una sinceridad brutal de deserción cuando estos estudiantes probablemente los de CILES más vulnerables digan el CAE o el crédito que en ese momento exista y las becas no son negocio para mí yo prefiero abandonar que recurrir a otras formas de financiamiento y eso sería bastante trágico. Por lo tanto, creo que hay que esperar a ese escenario cuando se agote esta especie de licencia que se da para medir la duración del beneficio y ahí vamos a saber realmente cómo están racionalizando los estudiantes este beneficio. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Me ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Quintana solo para aclarar un punto solo para aclarar un punto para que no quede en el aire como que las becas milenio no discriminan las becas milenio son para estudiantes que se matriculan en carreras técnicas en CFT en IP en universidades o en escuelas matrices está en el portal a menos que este es el portal oficial del Ministerio de Educación a menos de que no hayan actualizado la información pero está en el portal oficial del Ministerio si es así le pedimos que puedan modificarlo así que le vamos a ofrecer la palabra al Jefe de la División pero antes me ha pedido la palabra el Senador Quintana. Sí para precisar fundamentalmente porque don Daniel no habla del sistema mixto yo puesto la base que se refiere a este sistema mixto de la educación técnico profesional lo que pasa que ahí haya sí porque la educación técnico profesional simplemente un dato la oferta estatal pública es apenas un 0,04% me refiero a los centros de formación técnica que tuvieron la oportunidad de partir durante este año 0,04% y en este proyecto no está contemplado el séptimo decir la extensión del séptimo decir para esos centros de formación técnica estatales un tema que deberíamos conversar también más adelante con el ejecutivo con el jefe de la división cómo poder incorporarlo sería bastante absurdo digamos no solo dejar fuera varios aquí han hablado de discriminación nuevamente en relación a ese 9% que representa la matrícula de educación técnica profesional en universidades y tampoco nada se dice respecto de quienes están en los centros de formación de técnicas estatales que son responsabilidad también de todos quienes estamos acá eso y lo otro hay una cifra de 68 mil millones por entendido mal que se menciona dos veces una como pérdida de las utilidades de las universidades como consecuencia de la gratuidad y luego al parecer la misma cifra coincidentemente con el monto de becas ¿no es cierto? ¿si? ¿se lo puede explicar? Por su intermedio Presidenta gracias por su intermedio Presidenta el 68 mil millones es hoy sí el número en realidad por razones del azar es la suma de lo que nosotros estimamos el déficit total de las instituciones adheridas a la gratuidad y al mismo tiempo si uno revisa la glosa presupuestaria no el presupuesto en la primera carilla sino en la glosa lo que asigna el presupuesto 2018 a las becas nuevo milenio son 68 mil millones y algo pero son números diferentes son números iguales pero son cosas diferentes gracias le ofrezco la palabra al jefe de la división de educación superior buenas tardes presidenta parto por disculpar nuestro atraso estábamos en la comisión de educación de la cámara esa es la única razón por la cual no pudimos llegar a tiempo y pedirle disculpas al resto de los asistentes a esta sesión bueno lamentablemente nos perdimos las exposiciones a mí me gustaría simplemente mencionar dos cosas una que da respuesta a su inquietud en el sentido de que efectivamente las becas nuevo milenio actualmente si permiten financiar la carrera una carrera técnica en una universidad pero históricamente no fue así digamos fue solamente a raíz del inicio de la gratuidad que se cambió esta esta modalidad digamos la beca nuevo milenio históricamente siempre financió a alumnos que estudiaban en IPs y en CFD si bien ahora no ocurre de esa manera lo digo porque queremos avanzar a un camino en donde dejemos atrás la discriminación y así como nosotros fuimos capaces de alzar la voz cuando se discriminaba a los CFD en materia de gratuidad tampoco hoy día uno puede pasar inadvertido en que se consolide una discriminación a estudiantes que van a carreras técnicas pero que no lo hacen en un CFD sino que lo hacen en un instituto pedagógico de un instituto tecnológico perdón de una universidad X así bien así lo lo entiendo ahora bien también hay que no podemos dejar de reconocer que ha existido históricamente una distinción por tipo de instituciones digamos que aquí se ha hecho mención en el sentido de que una serie de beneficios fueron otorgados específicamente para alumnos de algunas instituciones me refiero al fondo solidario me refiero a la beca bicentenario y así me refiero también a la gratuidad que yo sé que se ha ido corrigiendo pero no ha sido del todo corregido y de hecho todavía existen becas que solamente corren para un tipo de institución y no para otra desde ese punto de vista si bien entendemos digamos la preocupación que existe por extender este beneficio a alumnos que estudian carreras técnicas en universidades por otra parte no nos parece que sea o que implique esto una discriminación sino más bien una distinción entre tipos de instituciones por lo demás bueno ya hemos hablado latamente del tema en otras ocasiones pero de alguna manera también de alguna manera no es el objetivo de la ley por cierto pero del proyecto de ley pero de alguna manera también se quiere corregir una discriminación histórica que ha habido en contra de los estudiantes de IP y CFT eso bueno muchas gracias si hay consultas vamos a continuar con la segunda parte están cordialmente invitados pero antes de seguir adelante vamos a ratificar los acuerdos si les parece señor secretario con la palabra como va señora señora presidenta son dos los temas que se plantearon al inicio de la sesión el primero dice en relación con la posibilidad de poner en tabla en la sesión del próximo día miércoles y someter la votación en general un proyecto de ley que fue presentado el día 16 de mayo por diversos senadores que tiene por objeto establecer la obligación que todos los establecimientos educacionales con financiamiento público sean de carácter mixto ahí solamente se presenta la comisión de que en la sesión de este miércoles estaba fijada en tabla en primer lugar la discusión en particular día de la paz y luego más exposición respecto a este proyecto y el segundo punto es pronunciarse respecto de la carta que envió la comisión del régimen interior respecto de la necesidad de transmitir vía TV Senado o vía streaming las sesiones de la comisión y ahí planteó la señora provostra la presidenta el problema que se origina actualmente para esta comisión de sesionar en la biblioteca del Congreso Nacional estamos de acuerdo promovemos aquello parece muy bien exactamente y entre otras cosas para solucionar el problema que se origina actualmente con el funcionamiento de la biblioteca por las sesiones de la comisión de los 10 miembros espero que la comisión del régimen priorice los recursos para poder contar con equipamiento en la sala ¿les parece? pero mientras no tengamos el equipamiento funcionaremos en el lugar donde se pueda transmitir la sesión ¿qué les parece? acordado muchas gracias vamos a pasar al segundo momento de esta comisión en donde nos acompañan los abogados Jorge Barrera y Fernando Atria están cordialmente invitados a que se puedan quedar así que si no dos minutos para despedir lejos es los primeros que se pueda están los primeros en donde nos acompañan los recursos los recursos y los recursos llj y vamos a los recursos que se pueda usan y y y y y y y y ...para la gratuidad al séptimo de sí. Muchas gracias señora Presidenta por la invitación. Tiene la palabra. Muchas gracias a los señores senadores, señor secretario también, por recibirme acá. Tanto tiempo que pasé compartiendo con ustedes. Bueno, lo primero que quería hacer referencia a ciertas cosas que señalaron los expositores y principalmente la discusión respecto a si ciertos instrumentos de financiamiento estudiantil son discriminatorios o no son discriminatorios. Yo he sostenido durante mucho tiempo y así se hizo también respecto del requerimiento contra la glosa gratuidad en el 2015 de que las normas no adquieren constitucionalidad por el lapso de tiempo y por lo tanto la norma que diferenciaba a las instituciones del CRUCH o no CRUCH es un ejemplo de eso. Por lo tanto el fondo solidario para mí sigue siendo inconstitucional mientras solamente se aplica a la universidad del CRUCH y no se aplica a otro instrumento y por lo tanto no ha sido impugnado. Lo único que ha pasado es que no ha sido impugnado. Ya no puede ser impugnado obviamente por la vía de requerimiento parlamentario pero eventualmente alguien lo podría impugnar por inaplicabilidad en algún caso particular. Eso no ha ocurrido pero eso no significa que las normas o ciertas normas de instrumentos de financiamiento estudiantil no discriminen arbitrariamente en la actualidad respecto de las instituciones donde estudian o acceden ciertos alumnos o estudiantes. Lo primero, o sea ya dicho eso, quiero hacer referencia principalmente a lo que señala el artículo primero del proyecto de ley y la diferenciación que se hace respecto de las carreras o programas dependiendo de si son impartidos o no por centros de formación técnica, institutos profesionales o si son impartidos por universidades. Acá yo creo que hay un tema bien de fondo y creo que lo tocaron los dos expositores anteriores y creo que el problema de fondo ni siquiera es la exclusión de las universidades propiamente tales como entidades proveedoras de educación técnica, sino que nosotros tenemos el problema de que el artículo 54 de la ley precisamente se queda corto en definir qué es lo que es una carrera técnica. Vamos a ver más adelante que dentro de las carreras o lo que se dice carreras técnicas que son la letra A y la letra B, vemos que la letra A no tiene problema porque son las carreras técnicas de nivel superior, pero la letra B son los títulos profesionales que no tienen licenciatura y eso lo define como carrera técnica, cosa que a mí me parece un error porque en definitiva nosotros encontramos una serie de carreras que son impartidas o que pueden ser impartidas por institutos profesionales, como son todas las carreras del área de salud exceptuando odontología y medicina o como son las carreras, todas las ingenierías exceptuando ingeniería civil, ingeniería agrónoma, ingeniería comercial o ingeniería forestal o como son sociología, por ejemplo, etc. Nosotros tenemos una enumeración taxativa de aquellas carreras que requieren licenciatura y se ha dado una discusión bien amplia en este Congreso Nacional muchas veces respecto de la exclusividad universitaria y se llegó a la conclusión en este Congreso Nacional de que la universitarización de las carreras o de la educación superior era un error y el propio gobierno anterior fue en la línea de poder equiparar en dignidad a los estudiantes de carreras técnicos profesionales con los estudiantes o de los centros de formación técnica de institutos profesionales con los estudiantes de instituciones universitarias. Eso yo creo que es el primer punto de partida porque acá vamos a tener un problema mayor que es que estudiantes que estudian enfermería en un instituto profesional y que están en el séptimo DECIL, que nadie me va a decir que enfermería es una carrera técnico profesional, van a acceder a la gratuidad. Pero un estudiante de una universidad, por el simple hecho, no solamente estudiar en la universidad, vamos a ir de nuevo al segundo punto, que es el otro punto problemático, no lo van a tener. ¿Por qué razón? Porque también las propias universidades han decidido voluntariamente otorgar licenciaturas o el grado académico de licenciado a carreras o programas que no requieren legalmente dicha licenciatura o dicho grado académico para obtener el título profesional. Entonces, acá a mí se me ha consultado repetidamente si estaríamos frente o no o si es tan fácil la solución para evitar la discriminación que existiría entre estudiantes que acceden a estas carreras en la universidad o que acceden a estas carreras en los institutos profesionales de los centros de formación técnica. Y no es tan simple. No es tan simple precisamente porque hoy día nosotros en nuestra legislación no tenemos acotado qué significa, cuál es la naturaleza de una carrera técnico-profesional. La naturaleza de lo que nosotros estamos señalando, o sea, la naturaleza de esas carreras hoy día depende de las instituciones por las cuales se imparte. Ahí tendría un punto el gobierno. O sea, al final nosotros estamos definiendo que hay ciertas carreras que son técnico-profesionales hoy día de acuerdo a la legislación dependiendo exclusivamente de la institución por la escuela imparte. El problema está en que hay carreras que son netamente profesionales y no técnico-profesionales. Nadie podría decir que sociología, por ejemplo, que no exige licenciatura es una carrera técnico-profesional. Y a mí me parece o geología o administración pública. Ni administración pública ni sociología exigen licenciatura hoy día para poder acceder al título profesional. Por lo tanto, el problema es exante y dice relación con la definición de la naturaleza de una carrera técnico-profesional. Dicho eso, yo me quiero referir a lo que señaló el rector Ennio Vivaldi en su presentación la semana anterior. Y respecto al número, porque él entregaba un número respecto de profesionales sin licenciatura, que era enorme. De hecho, los institutos profesionales entregan títulos profesionales sin licenciatura son 188 mil. 188 mil estudiantes matriculados hoy día en títulos profesionales que no requieren licenciatura. Eso es obviamente comparado, es la mitad, es la mitad de los, de la cantidad de estudiantes que accede en institutos profesionales y que estudian técnico a nivel superior. Señala 188 mil que estudian programas conducentes a títulos profesionales sin licenciatura y 186 mil que estudian técnico a nivel superior. Ahora, ¿cuáles de esas carreras efectivamente pueden ser catalogadas como carreras técnicas? No lo sabemos y creo que esa es una discusión pendiente para esto. Y ahí por eso que bien cabe reflexionar respecto de si efectivamente tiene alguna salida o no el gobierno para poder subsanar esto. Y digo el gobierno porque en estricto rigor, y lo vamos a ver después cuando planteemos algunas soluciones, ustedes saben, me gusta generalmente tratar de poner la pelota en la mesa para ver qué cosas se pueden hacer para poder mejorar el proyecto. En definitiva, si es posible o no eliminar esta diferenciación, por ejemplo, por clase de institución. Si es que en definitiva se puede otorgar gratuidad al séptimo decil solamente dependiendo si estudian carreras técnico a nivel superior o carreras que no requieran licenciatura. Dicha eliminación solamente la puede hacer el gobierno vía indicación. No la pueden hacer los parlamentarios vía indicación porque sería inconstitucional, por iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pero tampoco lo pueden hacer vía votación separada porque caeríamos en otra inconstitucionalidad a ese respecto. Ya lo dijo el fallo de Pornatal Parental en el año 2011. Por lo tanto, la única alternativa para hacer una limpieza de esa frase es que lo haga mediante una indicación en el Ejecutivo. Dicho eso, otra alternativa dice relación con la progresividad. Y aquí me quiero detener un momento porque si bien el inciso segundo del artículo primero hace alusión directa al cronograma que está establecido en el artículo 34 transitorio. Por lo tanto, dice, sabe que sin perjuicio a los demás estudiantes se le aplicará la gratuidad de acuerdo a las normas generales y esas normas generales sí establecen una progresividad que está establecida en la especie de gatillo que se fijó en la Ley de Educación Superior. No queda tan claro si esa progresividad, y esto es un tema que yo tengo la duda, pasará a algún filtro dependiendo de las decisiones que ha tomado también este Congreso Nacional respecto a otras leyes. Así, por ejemplo, en la llamada Ley Corta de Gratuidad para efectos de los institutos profesionales y centros de formación técnica se estableció un plazo fijo, que eran un máximo de tres años para implementar la gratuidad de alguna manera respecto de eso de IP y CFT. La norma era clara, no era ni PIB tendencial, ni nada de eso. Y respecto de la Ley de Carrera Docente, también se estableció otro mecanismo, que fue que los educadores de párvulos iban a entrar a los beneficios de la Ley de Carrera Docente pero se puso un año que era el 2020. Eso está en el artículo, creo, decimo octavo, decimo noveno o decimo catorce transitorio de la Ley de Carrera Docente. Exactamente. Pero se establecía un tiempo fijo, un plazo fijo, ya sea en el primer caso máximo de tres años, en otro se establecía un año determinado en cuáles los beneficios iban a entrar. Entonces, a mí me merece dudas, al menos, me merece dudas al menos, si la progresividad que está establecida haciendo referencia a otra ley, que es una ley ya vigente y que en definitiva no manifiesta nada más que algo que ya está estipulado en otra norma legal, que todavía no se promulga, pero no entrega ningún antecedente nuevo porque eso ya se encuentra fijo en la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, no es que la ley establezca un resguardo de no diferenciación al señalar algo que ya está en otra ley. La ley se tiene que bastar a sí misma y por lo tanto es necesario que quede algo establecido a ese respecto. Dicho eso, y entendiendo que no basta o el problema que tienen, y aquí es lo que yo me quiero detener, el problema no es solamente del gobierno de incluir carreras que se llamen técnicas y que se estudian en universidades, porque en estricto rigor las de la letra B son todas las carreras que no tienen licenciatura y son hartas, son más de las que se dan, yo creo que ha conocido esta comisión, yo creo que son varias las carreras en donde las universidades voluntariamente han pretendido o han querido no entregarle licenciatura y para efectos de esta ley esas carreras son entendidas como carreras técnicas. Lo que sí yo me quiero referir, ya para poder terminar, es a otro elemento que viene, o es un resabio de la Glosa 05, que hoy día está en el artículo 104 también de la Ley de Educación Superior y que se repita acá, que es incumplir la gratuidad a las carreras presenciales. Insisto, aquí no hay innovación en este tema, lo mismo que venía en la Glosa 05, lo mismo que venía en lo que viene en el artículo 104, pendiente de promulgación, viene acá respecto a las carreras presenciales. El problema está en que en la Ley de Educación Superior respecto de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior se estableció, como ustedes saben, la acreditación obligatoria. Acreditación obligatoria como resguardo de la calidad de la educación, que fue uno de los criterios que el Tribunal Constitucional aceptó precisamente para establecer diferencia entre instituciones siempre y cuando se le exigiera a todos por igual. El problema era que había en algunas instituciones del Consejo de Rectores que no cumplían con los años de acreditación bueno, que aún no cumplen con los años de acreditación, dicho sea paso, pero el problema estaba no en que se exigiera un mínimo de acreditación, sino que se le exigiera para todos. El Tribunal Constitucional dijo, ¿sabe qué? El objetivo o la finalidad del legislador es entregar estudios gratuitos a los estudiantes vulnerables y esos estudios gratuitos tienen que ser de calidad y no hay problema en el objetivo que busca el legislador. Encontrándose recordado eso, el nuevo artículo 15 de la ley 20.129, me permito hacer la lectura, establece que la acreditación institucional será integral y considerará la evaluación de la totalidad de las sedes, funciones, niveles y programas formativos de la institución de educación superior y de aquellas carreras y programas de estudios de pre y postgrado en sus diversas modalidades, tales como presencial, semipresencial o a distancia, que hayan sido seleccionados por la Comisión para dicho efecto. Si la acreditación institucional es obligatoria y va a incluir las carreras y programas en modalidad semipresencial y a distancia también, ¿seguirá siendo una distinción razonable y proporcionada a la exclusión de este tipo de modalidad educativa al que acceden principalmente las personas que tratan de compatibilizar educación superior y trabajo? Yo creo que es un cuestionamiento bien importante. No, se hizo ese cuestionamiento durante la discusión de la ley de educación superior, pero a mí me parece súper relevante entendiendo que ahora la calidad de dichos programas va a estar acreditada, que no debiese tener objeciones precisamente ambas modalidades para poder discutir. En suma, a mí me parece que la diferenciación, si bien es compleja la diferenciación de carreras que hacen, el Tribunal Constitucional ha sido claro en que la diferenciación por institución y que no depende de la voluntad de los estudiantes, su elección, más aún cuando se implementa una ley en estudiantes que ya están en tercero, cuarto, quinto año de carrera y que por lo tanto hace imposible cambiarse de carrera y por lo tanto no depende de su voluntad, puede ser a toda luz inconstitucional. Dicho eso, entiendo lo complejo del problema y por lo tanto una solución o una salida o una puerta abierta que hay y que lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional es la progresividad y la progresividad expresa con un tiempo determinado en la propia ley para que se basta a sí mismo para poder subsanar este vicio. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Jorge Barrera y quiero ofrecer la palabra ahora el abogado Fernando Atria. Muchas gracias señora presidenta. Debo explicar de entrada que a mí se me ha invitado a dar alguna opinión sobre los aspectos constitucionales de este proyecto en particular la manera en que este proyecto o la discusión del mismo poder se ha afectado por la decisión del Tribunal Constitucional en el caso Rol 3200 sobre glosa de gratuidad precisamente. No voy a hacer comentarios no me voy a referir a cuestiones que a mi juicio son de mérito ¿no? Cuán razonable es avanzar hacia la universalidad de la gratuidad versus la focalización a algunas personas cuán sensato o adecuado es reemplazar gasto privado con financiamiento estatal que son cuestiones de probablemente mérito del proyecto salvo en lo que tenga que ver con sus dimensiones constitucionales y para ordenar la presentación que sigue quiero referirme a esta cuestión en tres niveles primero quiero hablar en general un par de cosas sobre las sentencias del Tribunal Constitucional y sus efectos después en particular de la sentencia que recaía en el Rol 3200 y después sobre cómo eso se aplica o no al proyecto en discusión lo primero tendría que ser entonces en términos generales cuáles son los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional la respuesta en principio a esta pregunta está en el artículo 94 del texto constitucional que dispone precisamente las disposiciones que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate es decir la sentencia se agota en cuanto a sus efectos en la remoción de una disposición jurídica del proyecto respectivo en caso de ser una sentencia estimatoria del requerimiento o del examen de constitucionalidad en cuestión formalmente hablando es decir efectos legalmente vinculantes las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen otros esto es propio por lo demás de las sentencias judiciales nada ahí de extraño aquí precisamente en la medida en que se trata de un tribunal sus decisiones solo tienen fuerza obligatoria en las causas en que actualmente se pronuncian para usar la expresión del artículo 3 del código civil que es probablemente una de las reglas o principios más asentados dentro de la tradición jurídica chilena la formulación del código civil las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino en las causas en que actualmente se pronuncian es bien precisa solo en las causas en que actualmente se pronuncian las sentencias judiciales tienen fuerza legalmente obligatoria por cierto y esto es especialmente relevante tratándose de órganos como el Tribunal Constitucional las sentencias judiciales pueden a veces tener una fuerza distinta a la que el artículo tercero del código civil llama obligatoria esta fuerza no está institucionalmente reconocida y depende puramente de la fuerza de sus argumentos ella se refiere por ejemplo entonces perdón ella se refiere no a la parte resolutiva de la sentencia sino a su parte considerativa a sus argumentos a la interpretación de la constitución en la cual la decisión descansa cuando los argumentos de una sentencia están suficientemente desarrollados y son suficientemente poderosos ellos pueden resultar convincentes y entonces constituir una doctrina que en los hechos decide para el futuro una determinada cuestión la decide porque los argumentos en los que descansa la decisión son reconocidos posteriormente por el mismo tribunal o por otros órganos como la interpretación correcta de las reglas de que se trata y de ese modo se va asentando una doctrina con independencia de la posición que uno adopte respecto de cada decisión del tribunal constitucional es claro que sus sentencias no puede reconocerse este segundo efecto este efecto adicional es habitual en muchos casos que las decisiones del tribunal tengan fundamentos débiles que muchas veces se tomen con una considerable dispersión de votos y en todo caso que estén dispuestas a ser modificadas en cuanto a la forma de interpretación constitucional en la cual descansan cuando la composición del tribunal constitucional cambia en esas condiciones pretender para las sentencias del tribunal constitucional un efecto mayor que el que les reconoce el propio artículo tercero del código civil o el propio artículo noventa y cuatro del texto constitucional es decir un efecto mayor que el efecto de disponer algo para el caso en que actualmente se pronunciaran yo creo que es totalmente injustificado me gustaría decir ahora un par de cosas sobre la sentencia del rol 3200 en ese caso el tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad de la gratuidad por glosa universitaria dicha glosa disponía al beneficio de la gratuidad para los estudiantes que provenían de los cinco deciles de menores ingresos y que se matricularan en una institución elegible y que hubiera aceptado entrar a la gratuidad lo que se manifestaba en un convenio las instituciones elegibles eran las que entre otros satisfacían el requisito de ser o bien miembros del CLUCH o bien estar acreditadas por cuatro o más años o no tener participación de personas con fines de lucro y considerar alguna forma de participación de estudiantes o no académicos en algún órgano colegiado de la administración o dirección central como se recordará el tribunal constitucional declaró inconstitucional la exigencia tratándose de las universidades privadas de que estuvieran acreditadas por cuatro años o más la de que entre sus participantes no hubiera personas con fines de lucro y la de que los estudiantes o no académicos participaran de algún órgano colegiado dirección o administración tratándose de los centros de formación técnica declaró inconstitucional la exigencia que estuvieran organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro y que se contaran con al menos cuatro años de acreditación el argumento del tribunal para declarar estas inconstitucionalidades fue que el beneficio era un derecho de los estudiantes este es por cierto el punto central que entonces debía ser accesible a ellos con independencia de la institución en la que estudiaran en las palabras del propio tribunal la glosa 05 discrimina arbitrariamente entre los propios estudiantes provenientes de los hogares pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos del país pues les impone requisitos adicionales a su condición personal personal cuyo cumplimiento no depende en absoluto de ellos estos criterios de diferenciación no guardan ninguna relación con el fin que persigue el destino de los recursos contemplados cual es el de garantizar el derecho social a la educación a aquellos titulares del mismo que se encuentran en igual condición de vulnerabilidad no resulta razonable entonces que para el ejercicio de ese derecho cuya titularidad solo puede corresponder a las personas universalmente individualmente consideradas supongo se exija el cumplimiento de requisitos que escapan a su propia voluntad y a su propia condición personal se exija con el cumplimiento de requisitos que escapan a su propia voluntad y a su propia condición personal digamos en términos que van más allá del caso que se decidió la doctrina de esta sentencia creo yo es manifiestamente insostenible y no me refiero a la discusión política sobre cómo cada uno cree que debería haber votado el tribunal o decidió el tribunal la mejor manera de demostrar que la sentencia dicha como la expresa el propio tribunal es derechamente insostenible es que el mismo tribunal no nota que ella lleva a una conclusión bien distinta a la que el propio constitucional el tribunal tenía en mente porque si el tribunal constitucional se hubiera tomado en serio su propio razonamiento lo primero que debería haber impugnado era el hecho de que para que los estudiantes accedieran a la gratuidad era necesario que la institución respectiva estuviera dispuesta a celebrar un convenio mediante el cual la institución se acogía a la universidad la gratuidad la gratuidad solo funcionaba respecto de instituciones que decidían celebrar voluntariamente un convenio por el cual se la acogía resulta evidente que al dejar entregada la sola voluntad de cada institución la de si celebraron un convenio para acceder a la gratuidad la ley condicionaba el beneficio de una manera mucho más clara que las disposiciones ulteriores del proyecto a un requisito que escapa totalmente a la voluntad del estudiante evidentemente escapa totalmente a la voluntad del estudiante que una institución decida celebrar un convenio o no esa es una excepción de las autoridades de la universidad el argumento del tribunal constitucional de que el beneficio era del estudiante y que por consiguiente no podía hacerse depender de la institución se habría aplicado en primer lugar si se lo hubiera tomado en serio a la decisión de cada universidad de si acogerse o no al convenio y eso habría llevado por supuesto a una regla ligeramente distinta en la cual la ley habría puesto condiciones para acceder a la gratuidad y esas condiciones habrían sido obligatorias y aplicables a todas las universidades digo esto no para reabrir esta discusión sino solamente para mostrar que en sus propios términos la sentencia del tribunal constitucional es una sentencia que no puede pretender reclamar centrar una doctrina general que se aplique más allá del caso que decidió cosa que por supuesto ya no está en discusión y la verdad no podría estar en discusión porque las disposiciones relevantes de la glosa presupuestaria del caso ya fueron expurgadas de esa glosa y eso ya se consumó etcétera entonces la decisión dado que el propio tribunal constitucional no estuvo dispuesto a tomar en cuenta las consecuencias de su propia decisión es evidente que esa sentencia no puede pretender ser autoritativa más allá de la decisión ya consumada otra cuestión por cierto que corresponde al legislador decidir en uso de sus potestades constitucionalmente aseguradas es lo que se justifica en términos de avanzar progresivamente hacia la gratuidad y aquí me gustaría decir algo acerca de la cuestión de la discriminación arbitraria pero antes de pronunciarme sobre si hay o no discriminación arbitraria creo que es necesario revisar ese lenguaje el problema aquí no es un problema de discriminación arbitraria el legislador en la ley de educación superior todavía no promulgada estableció un programa de expansión un cronograma de expansión de la gratuidad y el proyecto en la actual discusión lo modifica adelantándolo en el caso de la educación técnica a mi juicio esto es en principio constitucionalmente inobjetable con independencia de la objeción de la oposición que yo tenga sobre el fondo del asunto por cierto el legislador enfrentado a la imposibilidad material de acceder a reconocer a la educación como un derecho social con la consecuencia obvia de que su provisión debe ser gratuita puede buscar formas de avanzar y en eso tiene una amplia discrecionalidad de hecho esto ha sido siempre reconocido tratándose de programas de ampliación de derechos sociales en su trabajo fundamental clásico sobre la idea de derechos sociales el sociólogo británico Tomás Marshall lo ejemplificaba ejemplificaba del siguiente modo Marshall es cierto que cuando se trata de requerimientos individuales las autoridades se esfuerzan por actuar sobre una escala prioritaria de necesidades pero cuando hay que derribar un barrio entero remodelar una ciudad antigua planificar una nueva los requerimientos individuales han de subordinarse al programa general de progreso social en este caso hay que contar con el azar es decir con la desigualdad podría ocurrir que se adelantara en el turno de espera a una familia por pertenecer a una comunidad cuyas necesidades de vivienda se pretenden atender en primer lugar y entonces otra familia tendría que esperar aunque sus condiciones materiales fueran peores esto es parte de lo que ocurre naturalmente en la medida en que se excluye la posibilidad de realizar plenamente un derecho social mediante una decisión que opera de un día para otro la objeción más obvia entonces que se puede hacer al razonamiento del tribunal constitucional en la sentencia ya mencionada además de que no entendió las implicaciones de su propio argumento es que ignoró que hay una desigualdad como diría Marshall que se produce entre las personas como resultado provisional de las satisfacciones progresivas en los derechos colectivos en los derechos sociales colectivos en la medida en que de lo que se trata puede ser defendido como un paso en la dirección de la ampliación de los derechos sociales y que se trata de desigualdades genuinamente transitorias obligadas por la progresiva realización de esos derechos entonces el legislador y en su caso la autoridad administrativa tiene discrecionalidad para organizar esa progresión de la manera más adecuada dentro de ciertos límites a los cuales me voy a referir en lo que sigue asumiendo que en términos individuales pueden producirse desigualdades transitorias que no serían justificables si se tratara de decisiones definitivas por eso no es el lenguaje más adecuado para discutir esta cuestión cuáles son las desigualdades que son compatibles con la realización progresiva de derechos sociales todo el lenguaje de la discriminación arbitraria porque el lenguaje de la discriminación arbitraria es un lenguaje de estatus individual una persona es individualmente discriminada y el caso típico es por una decisión administrativa no es el único por cierto el caso típico es el discriminado por una decisión administrativa y con eso se le ha infringido un daño individualizado cuando se está juzgando la adecuación de políticas sociales de realización progresiva de derechos sociales no individuales entonces todo el discurso todo el lenguaje de la discriminación arbitraria nos obliga nos pone o pone al legislador en este caso en una situación imposible de tener que seguir un camino en el cual en cada momento cada diferenciación debe ser individualmente justificada y eso en los hechos el efecto de eso es excluir posibilidades de realización de derechos sociales respecto de la gratuidad o la extensión de la gratuidad a los centros de formación técnica e institutos profesionales en el proyecto en discusión en el caso en que ahora se discute el proyecto el gobierno ha propuesto acelerar la aplicación de la gratuidad en el caso de la educación técnica esto es justificado en el mensaje como y cito el mensaje el primer paso en el pleno reconocimiento de la importancia estratégica de la educación técnico profesional para el desarrollo del país sin embargo el proyecto y hasta ahí la cita sin embargo el proyecto modifica las condiciones de acceso a la gratuidad fijadas en la todavía no promulgada ley de educación superior solo en el caso de los estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales ignorando a los estudiantes de carreras técnicas de las instituciones universitarias entre las que también son ignoradas los que pertenecen a universidades estatales esta distinción es a mi juicio incomprensible si hay un problema con la caracterización de los títulos técnicos como lo sostenía el profesor Barrera si hay un problema con la identificación de los títulos técnicos dados por universidades entonces el legislador tendrá que especificar cuáles son los títulos técnicos dados por universidades y tendrá que usar algún criterio para eso lo que a mi juicio es incomprensible o no tiene racionalidad alguna es que buscando moverse hacia el pleno reconocimiento de la importancia estratégica de la educación técnico profesional el estado financia estudiantes en centros de formación técnica privados que no financiaría si estudiaran carreras técnicas en universidades estatales de hecho a mi juicio la cuestión más grave se produce respecto de los casos de universidades estatales es importante notar aquí en qué consiste la objeción y en qué no consiste por las razones ya explicadas es razonable esperar que en la satisfacción progresiva de los derechos sociales se producirán diferencias y desigualdades que si fueran miradas en sus propios términos e individualmente podrían parecer injustificadas pero que al entenderlas como parte de un proceso adquieren sentido dado que es de toda evidencia que el paso al reconocimiento completo de los derechos sociales no puede ser inmediato es o al menos puede ser también razonable que el gobierno legislador considere que una forma de educación la educación técnico profesional debe recibir atención preferente ya por la importancia de ese tipo en la educación para el desarrollo del país o por la especial conformación social que estadísticamente tiene esa forma de educación estas dos circunstancias serían en rigor incompatibles con lo resuelto por el tribunal constitucional en la sentencia del rol 3200 porque en ella el tribunal declaró inconstitucional los programas de empleación progresiva de derechos sociales al calificar de discriminación arbitraria las desigualdades inevitables de esa forma de proceder pero eso solo muestra que la decisión del tribunal es una decisión equivocada lo que como ya está explicado es adicionalmente mostrado por el hecho de que el propio tribunal no se tomó en serio su decisión a mi juicio contra lo decidido ahí por el tribunal estas dos circunstancias son inobjetables y la objeción al proyecto en estudio no se basa en ninguna de ellas es decir es perfectamente razonable que el legislador decida digamos dar un apoyo especial o fomentar la educación técnica y es perfectamente razonable que el el legislador decida digamos que sea ya por su aporte al desarrollo del país a juicio del gobierno o a juicio del legislador o por la conformación social de los estudiantes estadísticamente constatada a juicio de nuevo del legislador o del del gobierno del legislador el problema a mi juicio con el proyecto en estudio es que no puede entenderse ni justificarse que el estado a través de instituciones estatales esté proveyendo de educación técnica que recibirá el beneficio de la gratuidad en menor medida que la provista por proveedores privados las instituciones estatales educacionales estatales existen con la finalidad evidente de realizar derechos sociales ese es el sentido del estado las instituciones privadas pueden existir para eso dependiendo de las finalidades que le fijen sus fundadores pero pueden por cierto legítimamente existir también para otras cosas en el caso del estado esos otros criterios adicionales no existen es o para contribuir al desarrollo del país o para realizar derechos sociales no hay otros fines legítimos para el estado el estado no puede tener un centro de formación técnica como una finalidad de obtener recursos para después implementar sus políticas sociales eso es una una finalidad que está vedada al estado el estado no puede organizar organizar instituciones que presten servicio a los ciudadanos con esa finalidad por consiguiente es a mi juicio enteramente irracional una situación en la cual el estado financia a entidades privadas y no financia a entidades estatales cuando ambos prestan el mismo servicio y a la misma población entre instituciones estatales e instituciones privadas no puede haber perfecta asimetría porque las instituciones estatales son estatales y bueno las privadas son privadas hay de hecho entre ambas una asimetría que puede justificar en términos políticos y constitucionales que el estado tenga un trato preferente desde la misma lógica de realización progresiva de derechos sociales a mi juicio lo que es enteramente ininteligible es reconocer entre ellas una asimetría que beneficia a las instituciones privadas en términos de la realización de los derechos sociales esto deja sin justificación alguna la existencia de esos programas estatales si el gobierno o el legislador creen que no corresponde a las instituciones estatales la provisión de educación técnica lo que sería razonable es que promovieran un proyecto que simplemente excluyera de su ámbito de acción esa forma de educación eso es una eso digamos independientemente de las opiniones que yo pueda tener respecto de la sustancia no sería irracional que el legislador hiciera las universidades solo educación universitaria y los centros de formación técnica solo educación técnica pero si las universidades están legalmente autorizadas especialmente las estatales están legalmente autorizadas para proveer educación técnica a mi juicio es totalmente irracional que el estado financie la educación técnica provista por instituciones no estatales y no financie la educación técnica provista por instituciones estatales eso es todo señor presidente muchas gracias le pediríamos al profesor y abogado Fernando Atria si nos puede dejar una copia de su si lo voy a enviar señora presidenta no lo mandé de antemano porque necesito corregirla y Jorge si nos puede también yo lo mandé pero agarración 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 me lo pidieron muchas gracias muchas gracias queremos ofrecer la palabra como a 5 minutos que se cumpla el plazo senador la torre si para el profesor Atria presidenta por su intermedio lo que una una de las cosas que podemos desprender de su de su intervención corríjame si si me equivoco no es que el estado debería tener un trato preferente también en el financiamiento de sus propias instituciones en este caso centro de formación técnica estatales y en el caso de tener institutos profesionales estatales para garantizar derechos sociales antes que estar financiando la oferta privada de educación técnica profesional podemos desprender de su intervención esa ese argumento muchas gracias senador la torre le ofrezco la palabra al senador quintana y además solicito que vamos tener una prórroga de 15 minutos muy breve presidenta yo pensé que profesor barrera si a la fe también algunas aseveraciones que hizo don daniel rodríguez respecto de de esta tendencia a universalizar en lugar de focalizar y todas las críticas también que se le formular al proyecto de educación superior dado que don jorge participó en buena parte de algunos incluso de algunos acuerdos que se lograron esa materia aquí se hicieron afirmaciones muy fuertes sus consecuencias sobre la cobertura calidad sustentabilidad del sistema son impredecibles y los déficits financieros también que se señala que podría provocar la ley de educación superior en el sistema en fin yo creo que aquí se han abierto otras dimensiones que nosotros no habíamos visto o si las habíamos visto de una manera muy muy básica creo que han tenido muy buenas intervenciones en esta dirección yo creo que el ejecutivo va a tener que reaccionar porque claramente la aceleración que hace don Jorge Barrera respecto de la naturaleza en instituciones de las carreras que nos exige la licenciatura es un tema que hay que mirar sería bueno cuantificar esto de qué cantidad de banchículas estamos hablando yo creo que el ejecutivo debería mirar bien eso y es evidente que ahí si eso ocurre es que sea una corrección porque en definitiva eso es lo que está demostrando que aquí faltó discusión se citaba recién profesor Archa citaba también el sentido de este proyecto que es fortalecer las carreras técnicas pero si de paso se van a favorecer carreras profesionales que no exigen licenciaturas solo por estar en planteles técnicos ahí tenemos un problema que hay que mirar lo mismo el tema de la modalidad presencial a mí me hace mucho sentido la incongruencia que aquí se ha planteado digamos dado que va a haber una acreditación institucional que se supone ese es un paraguas para las carreras que se han impartido eso y yo creo el tema que ha planteado el profesor Archa respecto a derechos sociales es bastante consistente ¿no es cierto? y creo que esta exposición hoy día todas las cuatro en general con distintas apreciaciones pero dejan bastantes dudas respecto del proyecto de cómo avanzar una política pública que claro uno tiende a ver como positiva pero creo que esto es consecuencia de cuando las cosas cuando se dice mucho vamos a hacer las cosas bien pero aquí yo creo que no estamos haciendo las cosas bien o no se hicieron bien aquí no se convocó al consejo como ha quedado en evidencia al consejo de educación técnica y profesional que fue conformado el año pasado por incluso instituciones como las que están acá ni tampoco se miró la estrategia de educación técnica y profesional que podría iluminar de mejor manera el camino y llegar a mejor puerto frente a esto que naturalmente hay buenas intenciones en lo que se ha planteado eso presidenta muchas gracias yo quisiera junto con agradecer a los constitucionalistas jorge barrera y fernando atre que creo que han sido sus exposiciones muy contribuyentes al debate de este proyecto de ley porque más allá si bien es cierto un proyecto pequeño desde el punto de vista del impacto que va a tener así como también del número de artículos llama la atención en que exista cierta improvisación en este proyecto de ley y lo anterior lo digo porque le hice la pregunta a los dos invitados que estuvieron en el primer bloque tanto a Acción Educar como al Duoc si es que habían sido invitados como parte del proceso prelegislativo no me respondió Acción Educar pero ah que no había sido convocados y bueno junto con esto uno ve también en esta improvisación errores que son tan básicos como los que aquí han revelado nuestros invitados constitucionalistas entonces me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuál es la disposición a corregir las situaciones que aquí se han mencionado si quiere le ofrecemos la palabra primero a los constitucionalistas de las consultas que hicieron los senadores y luego al Ejecutivo muchas gracias señora presidenta respecto a la consulta del senador de la Torre yo creo que hay que distinguir dos cuestiones que tienden a ser confundidas una es la cuestión constitucional sobre qué es constitucionalmente requerido qué es lo que está constitucionalmente prohibido otra es la cuestión de que cuál es la digamos políticamente la medida que a mí me parece adecuada por cierto que a mí me parece adecuado que el estado de tratamiento preferencial a sus instituciones creo que la función del estado cuando se trata de derechos sociales no en todos los casos cuando se trata de derechos sociales la función la objeción de que eso puede ser competencia desleal como se escucha a veces es una objeción que tratándose de derechos sociales a mi juicio está completamente fuera de lugar porque no hay una garantía constitucional de mercado para los derechos sociales entonces el estado si la pregunta es constitucionalmente debe el estado perdón políticamente debe el estado realizar los derechos sociales dándole preferencia a las instituciones estatales a mi juicio la respuesta es sí lo cual por lo demás coincide con la experiencia internacional al respecto constitucionalmente hablando lo que yo creo es que el estado no está obligado a tratar con simetría las instituciones públicas y las instituciones privadas de hecho como yo lo traté de hacer presente en mi exposición cuando el tribunal constitucional ha dicho algo parecido eso lleva a una serie de situaciones insostenibles entre otras cosas que tiene consecuencias que ni el propio tribunal constitucional estaría dispuesto a aceptar porque el tribunal constitucional en esa línea no estaría dispuesto a permitir o yo supongo que no estaría dispuesto a permitir que la ley tratara a las instituciones privadas como si fueran estatales y entonces que no les diera dispusiera simplemente que ellas entran a la gratuidad bajo las condiciones tales y cuales en vez de ofrecerles un convenio de modo tal yo no creo que constitucionalmente el estado está obligado a tratar preferencialmente a las instituciones estatales pero sí creo y yo creo que esto sí que tiene que ser entendido como una cuestión de racionalidad mínima no tiene sentido que el estado tenga instituciones vinculadas a digamos cuya justificación en buena parte quizá no totalmente pero en buena parte sea la realización de derechos sociales y que en esas condiciones el estado financia instituciones privadas en condiciones mejores que las que financia a las instituciones estatales eso es lo mismo que decir que el estado ha estado diciendo esas instituciones estatales no deberían existir entonces a mi juicio la mejor forma de realización de los derechos sociales es por cierto reconociendo ese trato preferente a las instituciones estatales pero eso no es una cuestión obligatoria constitucionalmente lo que sí a mi juicio es problemático constitucionalmente pero no por un juicio normativo sino porque uno supondría que la constitución exige por lo menos mínima racionalidad es una situación en la cual el estado financia a personas en instituciones privadas y no financia a personas que están en situaciones análogas en instituciones estatales gracias señor presidente presidenta muchas gracias primero por la intervención mi intervención respecto a la diferenciación entre instituciones técnicas e instituciones universitarias decía relación no con la universalización con la universitarización de la educación superior y que está en el mismo 54 de la ley donde está esta lógica de quien puede lo más puede lo menos donde la universidad puede otorgar grados académicos y además puede otorgar títulos profesionales sin licenciatura y además títulos técnicos a nivel superior después bajamos a los institutos profesionales como si fueran menos que las universidades por lo tanto solamente pueden otorgar títulos sin licenciatura y técnicos a nivel superior y después los CFT donde solamente pueden entregar títulos técnicos a nivel superior eso me parece que el primer paso para establecer una efectiva dignidad respecto de la educación técnico profesional es que las instituciones no tengan esas cortapisas esas cortapisas se eliminan al final esto ya es una opinión netamente personal en que las universidades debiesen estar restringidas desde ciertas carreras que solamente puedan ser dictadas por institutos profesionales y centros de formación técnica precisamente por lo que se ha dicho acá yo quiero marcar un punto respecto a una premisa que señaló el profesor Atria en la constitución en ninguna parte de la constitución independiente del mérito o la posición doctrinaria que pueda tener cada uno existe el reconocimiento de la educación como un derecho social la constitución garantiza a las personas el derecho a la educación en primer lugar y están así que la propia ley de educación superior establece que la educación es un derecho pero no establece que es un derecho social y que se le garantiza a todas las personas habla de las personas las que tienen derecho a la educación de acuerdo a nuestro sistema constitucional son las personas podemos tener discusión se puede cambiar la constitución se puede establecer como derecho social pero hoy día la educación se tiene que garantizar y la no discriminación arbitraria es para las personas y en este caso los estudiantes y los estudiantes vulnerables esa es la razón por la que definitivamente el tribunal constitucional decide y establece que existe una discriminación arbitraria eso muchas gracias profesora Tres que me hizo permite señora presidenta responder ese último punto los derechos sociales son evidentemente derechos de individuos las entidades no tienen derechos cuando se dice que es un derecho social no se está diciendo que el titular del derecho es la sociedad está diciéndose que es un derecho que es colectivamente asegurado esa es la diferencia la constitución tampoco habla de derechos civiles y tampoco habla de derechos políticos la distinción civiles políticos sociales es una distinción que no tiene su lugar en un texto normativo como el texto constitucional tiene su lugar en la reflexión política y académica sobre lo que ese texto normativo significa muchas gracias le ofrezco la palabra al jefe de la división de educación superior del ministerio bien muchas gracias señora presidenta hemos escuchado con mucha atención y detenimiento las presentaciones las agradecemos y bueno y respecto de lo que se nos pregunta se me preguntaba en el sentido de si estamos dispuestos a hacer alguna enmienda ya lo he declarado antes digamos por supuesto nosotros estamos estudiando y por supuesto la apertura existe digamos no sé en qué va a terminar definitivamente eso no me corresponde a mí hacer ningún tipo de anuncio a ese respecto sin embargo no puedo dejar de hacer ver algo un concepto que aquí ha salido a luz y que dice relación con la prudente progresividad que se espera para una medida como esta en qué sentido lo digo en que la ley de educación superior pronta a ser promulgada y publicada me dicen señora presidenta que es en los próximos días ahora sí que sí no tengo una fecha exacta pero de verdad que en los próximos días yo sé que usted me ha preguntado varias veces pero eso que me llegó por interno ya establece un calendario en virtud del cual se va a ir incrementando los deciles a los cuales va a llegar la gratuidad a aquellas instituciones que quieran adscribir sin embargo lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley es en la medida en que la prudencia y los recursos lo permiten acelerar el acceso al séptimo decil para un determinado tipo de estudiantes que se encuentran en cierto tipo de instituciones nada más es en ese contexto en el contexto de que todos vamos hacia allá que el ejecutivo ha decidido adelantar un poco el plazo respecto perdón los gatillos exactamente y evidentemente en un contexto de recursos que son escasos por cierto me gustaría que eso pudiese ser de una manera extendida para todos digamos y ya pero evidentemente los recursos no alcanzan yo sé que estamos en una discusión más bien de índole constitucional que no dice relación con los recursos pero no puedo dejar de hacer ver que desde el punto de vista práctico existe evidentemente una limitación nada más que eso presidente muchas gracias don jorge marcar un punto respecto a lo que lo que dice el jefe de educación superior porque respecto a la progresividad y de los recursos públicos la sentencia del tribunal constitucional se hizo cargo y dice de hecho expresamente si me permite citar que había cuenta entonces que los recursos disponibles fuercen al legislador a instituir alguna forma de financiamiento escalonado tal proceder hay de inspirarse en criterios objetivos y razonables que alejen toda sospecha de discriminación contra determinados estudiantes por lo tanto está bien por eso existe la progresividad pero la progresividad debe establecerse con criterios objetivos y razonables y que no discriminen obviamente y que aleje toda sospecha y lo cual aquí no ocurre lo que señala esa es precisamente la razón acerca sospechas esa es precisamente la razón por la cual por la cual debiese establecer una fecha cierta o un plazo determinado y no a los gatillos que todos sabemos que son eventuales y que todos sabemos quienes participamos en la discusión de la ley de educación superior sabemos que pueden o no producirse en el futuro muchas gracias muchas gracias si por favor yo sé que esto no es un debate pero yo considero que esto es absolutamente objetivo y razonable y de hecho podría darse la paradoja de que si quisiéramos irnos hacia hacia una postura en la cual terminemos financiando a todos los estudiantes de carreras técnicas y profesionales sin necesidad eventualmente por una escasez de recursos debamos retroceder a foja cero y dejar en nada esta discusión eso ya me parecía me parecería no sé digamos sin justificación lógica digamos yo sé que estoy metiendo un tema práctico que es la escasez de recursos pero en algún momento uno tiene que cortar en algún momento tiene que establecer una línea la línea creo yo no es no es lo suficientemente clara para distinguir blanco y negro sinceramente no creo que en este caso estemos incumpliendo esa o poniendo la línea en una parte donde no es claro pero está bien entiendo que hay postura bueno muchas gracias queremos agradecer a todos nuestros invitados y quiero quedarme con la última intervención que ha señalado el abogado Jorge Barrera porque y también con lo que ha fundamentado el profesor Atria desde la perspectiva en que no tiene racionalidad alguna establecer esta asimetría entre un claro privilegio a las instituciones de a los centros privados por sobre instituciones públicas o también en el desafío de alejar cualquier sospecha en que acá se quiere establecer esta discriminación respecto de la de la institución porque si el propósito es apoyar a los estudiantes del séptimo de SIL que asistan a carreras técnicas la verdad como aquí se ha señalado no hay ninguna razón y resulta enteramente irracional parafraseando al profesor Atria en que efectivamente se vea se escucha y se escriba en este proyecto una asimetría y un claro privilegio única y exclusivamente a los centros de formación privada así es que bueno la próxima sesión del día miércoles vamos a seguir escuchando a a rectores y también a constitucionalistas en este proyecto y lo que me gustaría preguntarle al ejecutivo antes de finalizar nos quedan dos minutos cuál es el tiempo que se han dado para el estudio usted señaló jefe de la división que están estudiando modificaciones cuál es el tiempo que se han dado esa información para la comisión es muy importante porque de alguna manera establece los plazos para la que el cronograma vaya de acuerdo a esos a esos tiempos también me comprometo a darle un plazo en la próxima ocasión que nos veamos presidente no le puedo dar un plazo que no esté en condiciones de cumplir bueno el día miércoles la próxima vez que nos debiéramos encontrar el miércoles de esta semana que sigue la tramitación de este proyecto de ley sería de gran importancia que pudiera estar porque asiste el vicepresidente el cruch quien ha pedido poder participar de este debate además de otros rectores y sí el rector Aldo Valle y también van a estar otros abogados constitucionalistas por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias a todos de esta manera termina la comisión de educación y cultura que tuvo un debate dividido en dos partes respecto a este proyecto que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019 esto de acuerdo a la ley de educación superior una primera etapa un debate con el rector del DUOC Ricardo Párez también con Daniel Rodríguez director ejecutivo de acción educar quienes también hicieron notar sus aprensiones respecto a este proyecto y también en general respecto a la aplicación del proyecto de ley de educación superior pero asimismo dos abogados constitucionalistas mostraron también sus percepciones respecto a algunos problemas que podrían darse en este proyecto de ley en particular algunos problemas de constitucionalidad y cómo ir justamente ajustando y haciendo las correcciones necesarias para este proyecto de ley para una próxima sesión se va a continuar hablando sobre este proyecto también en tabla podría ponerse otro relacionado con que los liceos de la educación pública sean todos mixtos se ha dicho que podría debatirse aquello en la próxima sesión a la que también están invitados algunos rectores y abogados constitucionalistas para seguir debatiendo sobre este proyecto que ustedes pudieron seguir por las pantallas de TV Senado nosotros los dejamos invitados a que sigan en sintonía y que además puedan seguir informándose junto a nosotros respecto al acontecer legislativo que tengan muy duro